Ahora vamos a dudar ¿No? Ahí estamos Una barita para sentarme Increíble, ¿eh? Guarda, flaco, guarda, flaco Yo tengo que cobrarme el script ¿Qué? Yo tengo que cobrarme el script también ¿Está bien separado? Estás bueno Veinte Veinte Aparte traigo veinte Dale No 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 ¡Gracias! 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 y 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